Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Era aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celeste al hogar Y que se ha pasado lista y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando la iglesia marche ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando la iglesia marche ya Hacia la patria celestial Que se ha pasado lista y él está Cuando la iglesia marche ya Y que se ha pasado lista y él está Cuando la iglesia marche ya Vamos a recordar algunas de las alabanzas que han sido de mucha bendición para nuestros hijos Canta junto conmigo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabar, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabables Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Alabaré, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabables Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi Señor Es como un río de agua viva, río, 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 r ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Oh, sí, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Que me ama, que me ama, Él me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Jesús, alabaré, alabaré, alabaré a mí, Señor. Toda mi vida yo te alabaré, Señor, siempre te bendeciré con mi vida, con mis labios.